Pensaba en mi vida Pensaba en mi vida Lo que pasa es que no quería Mujer decente si soy mi amor Mamita en casa eso me enseñó Pero tu gata, tu gata, tu gata, tu gata, tu gata no soy Esta vida es muy corta y muy bella Yo también quiero vivirla Con mis amigas, con un highball Con un tequila o con un ron Porque tu gata, tu gata, tu gata, tu gata, tu gata no soy Viernes ibas con tus amigos, te lavabas al otro día Casiéndote de borracho, me guía tu comida Y no me daba ni pa'l gasto Estaba con�as de ciencia infinita y escuchaba Estaba muchísimo poquito de caricias Porque ni se abandonó nada Que lo dejo a la imaginación Que un domingo que se levantaba Mil familiares que lo amas, me votreía tu chilaquiles Que quería tu cerveza, te cantabas en la sala Te ponías a ver tu fútbol Tu gata no soy, eres el amor de mi vida pero Tu gata no soy, por eso aunque te amo pero Tu gata no soy Y esto es, Víctor de los Santos y la Descarga Esta vida es muy corta y muy bella y yo también quiero vivirla Con mis amigas, con un high boy, con un tequila o con un ron Porque tu gata, tu gata, tu gata, tu gata, tu gata no soy Viernes, ibas con tus amigos, te dabas al otro día Casi un lote de borracho, me guías tu comida Y no me dabas ni pa'l gasto Sábado, ibas de fiesta en fiesta, te necesitaba besos Con un poquito de caricias, ni tenía esta abandonada Me lo dejo a la imaginación Domingo, te levantabas tarde, me pedías tus chilaquiles Me pedías tus cervezas, te sentabas en la sala Te ponías a ver tu fútbol Tu gata no soy Y cuídame porque te me voy Tu gata no soy Te quiero mucho, pasó, pero Tu gata no soy Eres el amor de mi vida, pero Tu gata no soy Soy decente papatito, pero Tu gata no soy Yo también tengo derecho de vivir Tu gata no soy Te equivocaste chiquitín Tu gata no soy Y aunque te amo, pero Tu gata no soy O te calmas, o nos vemos hasta el lunes Tu gata no soy Tu gata no soy Tu gata no soy Tu gata no soy Tu gata no soy